Muy buenas tardes. Yo creo que ya van siendo hora de que los medios de comunicación se den cuenta que alguien como Chabelita no vende nada, no es nadie, es una nini, ni estudia ni trabaja. Esta señora lo único que se dedica es a vender lo poco que puede vender de su vida personal, porque más allá de ser la hija adoptiva de la señora Pantoja, Chablita ¿a quién le ha empatado? ¿Qué ha hecho en la vida? ¿Tener un niño? ¿Vivir? ¿Desemenar? ¿Echarse un novio cada semana? ¿Y ahora la última qué es? ¿Que se han filtrado unas fotos suyas en pelota picada? Fotos que me imagino que habrá facilitado ella misma que se filtre. Digo yo, porque no sé. De verdad, sinceramente, lo de Chablita ya clama al cielo. Esta señora no es nadie. Esta señora jamás ha hecho un aporte, algo que digas, bueno, oh, Chablita, lo que has hecho, oh, me merece la pena. Esta señora es única entre noticias por ser la hija de quien es. Porque ella es ella por sí sola. Es un auténtico celor izquierda, un azote redomada. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz jueves.